Cuida, cuida el lindo ambiente, cuídalo y ya verás Brotan flores de colores, los pajaritos ya vendrán Cuida, cuida tu planeta, límpialo y ya verás Que los ríos limpios vuelven y los peces nadarán Y del cielo un arco iris trae la paz para jugar Planta un árbol y la vida brotará, brotará Y del cielo un arco iris trae la paz para bailar Planta un árbol y aire puro sentirás y encontrarás Cuida, cuida nuestro ambiente, cuida el aire que respirarás Mariposas de colores en una rosa encontrarás Cuida, cuida tu planeta, límpialo y ya verás Que los ríos crecerán y los peces disfrutarán Cuida, cuida la plantita, riégala y ya verás Cuando seas ya grande, los tuyos las gracias te darán Cuidemos nuestro lindo ambiente Para ver flores de todos los colores del arco iris Y que los pececitos naden felices en aguas limpias Mientras el aire puro nos llena los pulmones Para poder cantar, bailar y jugar Y del cielo un arco iris trae la paz para jugar Planta un árbol y la vida brotará, brotará Y del cielo un arco iris trae la paz para bailar Planta un árbol y aire puro sentirás y encontrarás